Señor Mulet, ¿quiere usted construir memoria democrática del Estado español? Pues es muy fácil. No llame usted fascista o franquista, a quien desde luego no lo es, solo por no pensar como usted. Miren, señorías, no hace falta una ley para proteger la memoria democrática del Estado. Lo que hace falta es practicar los valores democráticos, y eso se hace en cada una de nuestras acciones, cumpliendo las leyes, presentando iniciativas para servir bien a los ciudadanos, tratándonos aquí de forma respetuosa sin insultarnos simple y llanamente por pensar diferente. Así es como se hace democracia y se construyen valores democráticos, señorías. Señor Vildarrats, comparto muchas de las cosas que ha dicho usted hoy aquí, muchas. Ojalá se presentasen iniciativas que, en lugar de sembrar odio y sectarismo y dividirnos, se hiciesen para construir. Ojalá. Ese día estoy segura que podremos sentarnos a hablar. Señores de Esquerra Republicana, les oigo aquí hablar y ser ustedes los mayores antifranquistas. Y aún tengo en mente al exconsejero suyo que el otro día decía, bueno, mejor gritaba, desde Bruselas, que este gobierno es franquista. Hombre, yo tengo que reconocer el cinismo que muestran, teniendo en cuenta que son ustedes un clon del franquismo. Porque, fíjense, señorías, Franco tenía la falange y ustedes tienen a la ANC y a Unión Cultural. Franco quería una España grande y libre y ustedes quieren una Cataluña independiente y libre. Franco decidía quiénes eran buenos y quiénes eran malos españoles. Y ustedes deciden quiénes son buenos y malos catalanes. Franco convocó dos referéndums para vestir de democracia lo que era la dictadura. Y ustedes han intentado disfruzar de democracia un referéndum ilegal que lo que pretendía era robar nuestro país. Franco también reescribía la historia e imponía la historia a su gusto. Exactamente igual que ustedes, que pleno tras pleno nos muestran aquí su ignorancia histórica. Y miren, no me miren con esa cara, señorías. Miren, miren, cada 11 de septiembre les vemos llevar flores al señor Rafael Casanova. Y le pintan, como el primer independentista, de esa farsa que se han inventado, que es una guerra de la independencia en 1714. Cuando la realidad, señorías, es que en 1714 había una guerra de sucesión en la que unos españoles apoyaban a los borbones y otros apoyaban a las austrias. Entre ellos, el señor Rafael Casanova, que en un bando escrito de su puño y letra el 11 de septiembre dijo a los barceloneses, y cito textualmente, derramen ustedes gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Pobre don Rafael, si levantase la cabeza y viese en qué intentan convertirle. Pero es que por inventarse, se han inventado, hasta que Colón era catalán, se han inventado unos países catalanes que jamás existieron. Se han inventado que los españoles les robamos. Cuando la realidad de Cataluña del siglo XX, señorías, es que se hizo grande y fuerte gracias a los cientos de miles de españoles que emigraron hasta allí para trabajar junto a ustedes. Señorías, ¿vienen ustedes aquí al Pleno a dar lecciones de memoria histórica y democracia? Pues miren, lo primero que deberían hacer es dejar sus actitudes rebeldes y exigir al señor Puigdemont que se pongan manos de la justicia. Y ya de paso, si no es mucho pedir, cuando vengan a hablar de memoria histórica, estudien un poco de historia. Señores del Partido Socialista, mire, señora Moreno, qué pena, qué pena, de verdad le digo qué pena, que perdiese usted la votación. Qué pena. Porque a mí me asombra que ustedes se vayan a abstener ante una proposición de ley que quieren que tomemos en consideración, que dice que la represión duró hasta 1990. ¿Se van ustedes a abstener en una toma en consideración en un proyecto de ley que poco menos viene a decir que no se ha hecho nada hasta ahora para dignificar a las víctimas del franquismo? ¿Van ustedes a abstenerse de una ley que, aparte de mal redactada, confusa e incompleta, pretende adoctrinar y limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos? Señorías, sean valientes. No se dejen llevar por un mal titular. A veces dar pasos si están maldados es retroceder y lo mejor es esperar para hacer las cosas bien, señorías. Sean valientes. Señorías de Podemos, ya está bien. Llevo toda la vida aguantando la supuesta superioridad intelectual de la izquierda que cuando se queda sin argumentos lo primero que dice es, así como un lorito, que los demás somos herederos del franquismo. Ya está bien. Ya está bien. Ustedes, valientes guerrilleros antifranquistas 40 años después de que muriera Franco. Ustedes que han exaltado el comunismo en esta tribuna cada vez que pueden. Ustedes que han trabajado y asesorado a los dictadores de América Latina. Ustedes que allí donde gobiernan someten a los ciudadanos a sus gracias, que la última de ellas es que los ciudadanos no podamos andar libremente por Madrid. Ustedes vienen a llamarnos a nosotros herederos del franquismo. Miren, señorías de Podemos, hace no mucho tiempo un dirigente de Podemos, el señor Íñigo Errejón, recomendaba en un periódico a los lectores que leyesen a Carl Smith, que para quien no sepa quién era, era el jurista alemán que nutría de doctrina y jurisprudencia al régimen nazi. Fíjese, en un artículo escrito por este señor en 1934 a colación de los acontecimientos de la noche de los cuchillos largos, este señor decía En realidad, el acto del Führer correspondió a una jurisdicción auténtica. No está sometido a la justicia, sino que constituyó en sí la más alta justicia. La judicatura del Führer deriva de la misma fuente jurídica de la que surge el derecho de cualquier pueblo. Lo cual me recuerda a la máxima nazi de «yo soy el pueblo y, por tanto, el juez supremo. Y si yo soy el pueblo, quien se mete conmigo se mete con el pueblo». No les recuerda a nada. A mí me recuerda a Venezuela. Y qué casualidad que sea el señor Íñigo Errejón el que recomienda al señor Carl Smith. Qué casualidad. Miren, yo tengo que serles sinceros. Nosotros somos más de Hans Kelsen, que para los que no lo sepan, era perseguido por ser demócrata y por ser judío de la escuela austríaca. Si no le conocen, señorías, ya les prestaré algún libro que tengo varios. Miren, y vamos a seguir hablando de parecidos razonables. Dice Pablo Iglesias que ellos no son de izquierdas ni de derechas, que solo distinguen entre los de arriba y los de abajo. Y ahora les voy a repetir otra frase, a ver si les suena. El movimiento de hoy, que no es de partido, se pase de ahora, no es de derechas ni de izquierdas, porque en el fondo la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta. El señor Primo de Rivera. Miren, no soy yo una experta en cartelería, no sé si es así para hacer la foto. Miren, cuando tengan ustedes ganas de llamar a los herederos del franquismo, recuerden esta foto, señoría. No vengan ustedes a dar lecciones de democracia y libertad al Partido Popular, un partido nacido en democracia y que ha propiciado, participado y acompañado a los españoles en los grandes cambios sociales, económicos y políticos que han llevado a nuestra nación a la mayor prosperidad de nuestra historia. Muchas gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!